No critiques los caminos, ni la esencia del calé, ni dudes de la nobleza que un bitánico primo mío pueda tener. Pues su bondad es igual que la que pueda tener otro ser humano, aunque alguno se confunda y aprende un mundo atrasado, refiriéndose a hablarle bien y costumbre de gitano. Porque al hablar, si alguien quiere ofender, se le dice que es más falso que un gitano. Porque al hablar, se le ha de condenar a tener que aguantar tantas acusaciones, como si los gitano fueran unos traidores, aunque el rencor no predomina mi conciencia, y a pesar de lo que digan, soy feliz en mi existencia, por eso. Yo como buen gitano, a mí te lo devuelvo, y ahora por ti yo me falto, la camisita que tengo, la camisita que tengo.